Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Facebook llamado Time to be a Hero, y lo primero que nos piden es que seleccionemos a nuestro personaje. Vale, vemos que tenemos estos cuatro notas aquí para elegir, vamos a coger ahí, no das este ya mismamente, seleccionamos, vale, Leons, vale, ese es el reino, introducimos el nombre del personaje y clickeamos para comenzar. Vale, aquí lo tenemos cargando, vemos que tenemos que esperar un ratillo a que haga una pequeña actualización, vale, ha acabado de actualizarse y no sale aquí esta ventanita, primeramente nos dice que seleccionemos aquí, vemos aquí las misiones, vale, nos da la bienvenida, quedamos aquí excelente, vale, aceptamos la misión, vemos aquí empty house shop, vale, me dice que vengamos aquí a empty house, voy for tres gemas, tenemos cero, cancelame eso entonces. No sé por qué me dice que vengamos aquí, no sé por qué me dice que vengamos aquí, tú le doy si quieres, pero, ah, no, ahora han aparecido diez, vale, teníamos diez, parecieron, pero nos aparecieron cero, y nos quedó en siete. Se le cae en nuestra primera plaza, vale, vamos a entrar a mi casa, me dice que seleccionemos a este personaje, de los cuales tenemos diez, botón, equipar a los héroes seleccionados, aceptamos, cogemos la recompensa, damos la misión, y me dice que tenemos aquí las habilidades, vamos a ver, vamos a aprender arma, escudos, equipamiento, y anillos, y collares, y gemas, y demás. Vale, pues vamos a mejorar la de las armas, yes, excelente, vemos ahí que toma un tiempo, y me dice que la acabamos instantáneamente por una gema, vale, excelente. Ahora ya tenemos economía, vemos aquí diez mil cuatrocientos setenta y cinco, vale, aprendemos, sí, estoy listo, cogemos la recompensa, nos da diez de experiencia, ya vemos aquí, experiencia, veinte por ciento por el momento, vale, monstruos, vemos que tenemos aquí un enemigo, el único que tenemos por el momento, lo cito este, y damos a atacar, también es por ahí la experiencia que nos dan, diez de experiencia, y se nos muestra aquí. Ahí lo tenemos cargando, vale, nuestro primer combate, vale, desde que marquemos aquí la habilidad. Y ahí la pega, vale. Interesante, nos salen tres aliatres, elegimos uno. Vamos a ver, cuarenta y tres, oh, ciento treinta y doscientos diecisiete, pero nos consume también cincuenta de tal, tenemos setenta solamente, vamos a usar este, nos indican en este caso. Y, ah, vale, aquí vemos la vida del enemigo, doscientos de doscientos, y veintiocho de escudo. Vale, vamos, este no nos cuesta nada, tenemos todavía setenta, podemos, vale, dice que marquemos este. Ahí, pegamos el mosquito de los escudos, que es un noventa y uno de vida, con que consigamos una habilidad así que un poco tal. Vemos que esta ya se lo cargaría, pero no nos van a poner, nos dice que no nos da, tenemos cuarenta. Solamente nos dice que marquemos esta, que no nos cuesta nada. Pero no da para matarlo, evidentemente. Y nuestro oreo, pues, sigue ahí, todavía tiene el escudo. Ahora sí, ya que, simplemente con este ya debería de cargárselo. Vale, ahí lo tenemos fuera, perfecto. Empezamos. Vale, y nos indican victoria, cogemos la recompensa, excelente. Cogemos la recompensa de la misión. Vale, aquí tenemos el oín diario, cogemos la recompensa también, aceptamos la misión, excelente. Aceptamos la siguiente misión. Vemos que tenemos también aquí la arena, que antes no lo teníamos. Shop, my house, vale. Pues, tenemos dos aquí pendientes, si le damos vemos aquí. Vale, es dos animales, tenemos que matar a dos animales. También tenemos aquí un cofrecito, vamos a ver qué sale de aquí. Le dice que tenemos este para abrir, vamos a ver qué nos dan. Y nos dan no sé qué es eso, no sé si es una gema. Ah, sí, parece que es una gema. La cogemos. Y volver a abrir nos gustaría dos mil quinientos. Vale, pack, pack, también nos indica aquí que tenemos aquí un anillito, vale. Lo equipamos. Bueno, primero vamos a ver qué nos da este. Vemos aquí daño cinco, vida cuarenta y cinco. Vamos a ver este, daño cinco, cuarenta y cinco, quince, cuatro. Exactamente igual que el que tenemos. Tropas. Cures, nada, por el momento nada. Vale, cerramos. Cerramos. Arena Glory. Dudo que podamos... ¿Nos dejan entrar ya la arena de primeras? Pues sí, nos dejan ir ya de primeras a la arena. No vamos a hacerlo, no somos tan suicidas. Algunos lo habrá. Portal, shop. Vamos a ir a my house. Y bueno, vamos a ver idiomas. ¿Qué idiomas tiene? Vale. Polaco o inglés. Este tenemos nuevo. Este, pues nada. Aparte vemos que... Este está aquí, ya vemos que es bastante peor. Este, pues por el momento... Este es mejor ya. Tal, rare. Vale, ya se sumamos. Bueno, son distintos héroes. Por el momento seguimos con este. Tugue City. Y vamos a ir a atacar. Este ya lo hemos atacado antes. Vale, vamos a ir a por el Fierce Board. Vamos a... Me dice que es de Abanis. Y me voy a atacar. Y así ya lo completa instantáneamente. Abanis también. Excelente. Tenemos ahí otro monstruo distinto. Abanis también. Y tenemos la misión esta completada. Cogemos la recompensa. Vale. Tenemos aquí... Tenemos varios bonus. Por si queremos comprar. En Lightning Shop. Vamos a dar aquí una nueva misión. Vale. Cogemos la misión. Excelente. Dice que marca aquí. Esto no lo teníamos antes. Vale. Esto para comprar varias opciones. Dice que compre una Basket Whistle Potions. Vale. Compramos. Nos cuesta una gema. Están molando las gemas. Vale. Tenemos aquí una Daga. También por ejemplo. Por 5.000 monedas. Nos queda 5.900. Si el Podium está en el Set of Gear. Vamos a comprar este también. Vamos a ver el Inventario. Tenemos aquí Pociones. Vale. Equipo. Excelente. Y me dice que venga aquí a Two Lairs. Boar Slayer. Y vemos que es otro tipo de Dungeo. Vale. Me dice que vamos a la primera. Y que damos a pelear. Of course. Damos a Fight. Vale. Hemos acabado de aprender esta habilidad. Y podemos ampliarla todavía. Aceptamos. Venga. Y si queremos acabar ya. Pues nos cuesta 5 gemas. Venga. Vamos a ver. Y nos pasa que hay a Fight. Venga. Y cargando. Vemos lo que nos sale. 50. Vale. Si. Usadme esto ya. Miseramente. Que gasto un buen fogón. Y ya se lo ha cargado. Vale. Vamos. Ha sido fácil. Cogemos la recompensa. Excelente. Cogemos la recompensa. Nuevas misiones. DK Quest. Vale. Me dice que vamos aquí al Inventario. Y podemos aquí. Equipamos. Vale. Excelente. Y protest slot for un talent. Yes. Vale. Excelente. Esto. Equip de character. No tengo ni idea. Vale. Vemos aquí que nos da un montón de equipamiento. También tenemos aquí esta daguita especial. Equip. Ahí la pone. Y perdón. Vale. Escudo. 730-60. 730-60. Es que es exactamente. Ya vemos que. No cambia nada. 245. 245-60. Son exactamente iguales. Este lo tenemos también. 545. 545. No. No nos han dado nada realmente. Tal. Vale. Me dice que tenemos aquí mensajes nuevos. Vale. Riyad. Vale. Archivos. Delete. Vale. Vamos a ver. Tenemos aquí la misión acompletada. Cogemos la recompensa. Y. Más misiones. Aceptamos. Vamos a ver. Inventario. Las espaditas. Vale. Se han dado unas botas. 915. 915. Y la armadura esta. 560-560. Nada nuevo. Bueno. Aquí también tenemos la opción de Gilles. Por el momento. No sé si podremos entrar. A ver. No. Creo que nada. Ya no se nos alombra. Me dice que por el momento venga por aquí. Abre un bar. Wanderers. Yes. Venga. Cargando. Vamos a ir a atacar a un gosito. Vamos a mandarle esta ya de primeras. Y ya le quitamos aquí un bastante defense. Vale. Queda medio muerto. Con que salga otro de esos ya debería de caer. Mándale esta. Y ya lo tenemos fuera. Perfecto. Victoria. Cogemos la recompensa. Reclamamos. Gracias. Venga. Tropas. Nada. Especial reward. Tatatatata. Este nada. Parameters. Tal. Vale. Vale. Vamos a hacer aquí la nueva versión. Tick a quest. Me dice que vengamos por aquí. Y que vengamos a la siguiente. Venimos por aquí. Y damos a fight. Este ya nos da 20 de experiencia. Vale. Y un monster. Vale. Tratamos. Y vamos a traerle. Damos este de primeras. Y debería de caer ya. Correcto. Ahí lo tenemos ya fuera. No ha durado nada. Cogemos la recompensa. Nos dice que sigamos. Vale. Pues seguimos. Venimos a por la siguiente. Estamos en dificultad fácil por el momento. Damos a fight. Vale. Mandamos esta que es la que me da más daño. También debería de cargárselo ya. Le ha quedado 55 de vida. Pero con que mandemos un ataque pequeño. Ya se lo carga. Ah mierda. Se ha curado. No me quede yo ese detalle. 51. Vale. Nos da para uno de estos. Es entonces. Vale. Voy a haberle mandado ya también el otro. Pero yo creo que con este le llega para cargárselo. Correcto. Vale. Tenemos ya completado. Otro curricho más. Sin defensa. Ciento y pico. Pues. 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 Me quedan 20 solamente de maná. Vamos a mandarle este. Ya lo dejamos sin descuido. Vale. Ha palmado también. Vale. 20. Un bonus de 20. Vale. Excelente. Acertamos la retal. Excelente. Good. Y nos dice que sigamos por aquí. Bueno. También el inventario tenemos aquí. Vale. Espaguita. Podemos abrir esto. Creo. Aquí. Charakter. Y se nos ha cambiado aquí todo. Estamos viendo aquí. Vamos a ver. Estaraje. La almacén. Tontería. Forjar. Home. Home tenemos esto. Spider esencia. Lo he entendido de para qué es eso. Habilidades. Está aprendiendo esta. Vale. Vamos a seguir por ahí momento con esta misión que tenemos por aquí. Vamos por aquí. Y damos a fight. Vale. Nuevo monstruo. Razor back. Me dice que compre esto por. No. Que acepte esto por 500. Vale. Que le doy. Pero lo que quiero es insturrarle. Marcamos aquí este. Y ya lo tenemos más que fuera. 57. Con esto ya debería de caer. Vale. Ya nos lo hemos cepillado. Perfecto. Cogemos la recompensa. Y tenemos aquí una misión completada. La recogemos. Y un quest 0 por el momento. Y no habrá el teos de arena gloria. Vale. Tenemos una misión de participar en la arena. Pero lo he dicho es un poco suicida. Acabamos de empezar a jugar. Como va dentro de la arena. Y podemos irnos ya a la última. Vale. Vamos a dar a fight. Venga. Nuevo monstruo. Y vamos a darle primeramente esta. Vemos que ya tiene 300. Y tiene 300 de defensa. Vale. Ya le hemos bajado la mitad de la defensa. Otros. Vale. Tenemos este que ya. Sí que debería de cargarle ya toda la defensa. Esto debería de hacerle bastante daño. Hay 254 de vida. Le quedan solamente. A ver qué nos dan. Solamente nos quedan aquí 20 de estamina. 218 de vida. Pues sí que quita bastante este feo. A ver si está para matarlo. 90 y en el que da 107. Uf. Está sacando bastante. Dale ahí. Un golpecito más y ya está fuera. Bueno. Ya ha caído con este. Ya la he llegado. Vale. Perfecto. Vamos a pedir con él. Cogemos la recompensa. Cogemos la misión. Me dice que venga Minjasa. Y a ver qué me indica. Mira. Ahí tenemos el curricho. Tenemos aquí un nuevo participante. Ahí lo vemos. No es lo que tiene. Putón. Yes. Y también podemos fortalecerlo. No sé si en la regla lo podemos fortalecer. A ver si me deja menearlo. A ver. Meneate tú. Vale. Por el momento no me deja. Vamos a ver. Hans, por ejemplo. Y pero bueno. Vemos en los materiales que nos queda aquí para fortalecerlo. 0 de 1. 10.000. 0 de 30. No tenemos de ninguno. Y hasta ahora pues no sé por qué. No me lo deja menear. Me dice que me da aquí el inventario. Que seleccione esto de aquí. Vale. Vale. Y todo eso. Y ahora aquí no tenemos nada útil. Me haría de ir a venderlo todo. Vale. Tú leyes. Me indica que venga por aquí. Tenemos ahí esta misión completada. Cogemos la recompensa. Vale. Te me cierras tú. Y me dice que vengamos por aquí. Vale. Y tenemos aquí. Ahora me dice que venga a modo difícil. Pasamos al modo fácil. Ahora a modo difícil. Vemos que nos haya 40 de experiencia. Nos da todavía más. Ahí tenemos el curruchito este. Que nos han dado. Vemos aquí. Velocidad. Tal y cual. Y nada. Que vaya atagando. Vamos a ver. Dice que marquemos esta. Vemos que tiene también 100. 388 y 385. Vale. Este tiene más defensa que el otro. Bastante más. 120 de 200. Vale. Voy a hacerle bastante daño también al otro currucho. Lo ha dejado ahí sin defensa. Así es medio muerto. Y a mí todavía me quedan 40. Pero no me dan nada. Ah mira. 40 y 38 de defensa. Más 38 de vida. No me interesa. Prefiero cargármelo. A ver si ya le da. 64. Todavía no. Pero con un golpecito normal. Ya lo tenemos fuera. Vamos a mandarle por aquí. Vale. Y ya lo tenemos fuera. Perfecto. Más experiencia. La recogemos. Vale. Dice que siga por aquí. No vamos a hacerle caso. Y vamos a poner aquí un PvP. Ya que estamos. Vamos a ir a la osicida. Vamos aquí a darle a fight. Vale. New enemy o fight. No me fijé en los detalles. Vamos a ver. Ahí lo vemos. 38 de defensa. 400 tiene un poquillo más de vida que yo. Misma defensa. Vale. Seleccionamos. Empezamos con este. 65. Bueno. Se me ha hecho un poquillo más de daño. A ver. 60 a 100. 60 a 100. Quitando el escudito. Me he quedado 77. 30. Ese nos consume poco. Venga. Mándala ahí. Eh. No sé si me... Creo que me ha evadido el cabroncete. Eso no me gusta. Vamos a mandarle aquí ataque. Y usé el ataque de Gordoel. Y me está evadiendo todo. Eso no es bueno. Estamos medio muertos. Ahora sí le he hecho daño. Pero como tiene todavía escudo. No le empiezo a bajar la vida. Menos 40 de escudo. Marcamos este me dice. Y le atacamos. Vale. 294. Me quita 88. Vale. El storage tiene un máximo shield. Anadito. Vale. Marcamos esta habilidad. El ahí más es protección. Y marcamos esto. Y le damos a atacar. Vale. Venga. Tengo un escudito. Eso es bueno. Vamos a usar otra vez otro escudo más. Y otra vez al atacar. Oh. Me ha capado. Mierda. A pesar de que he usado eso. Me ha capado. 4 de experiencia. 17. Vale. Bueno. Era para simplemente pagar los PvP. Y nada. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Como veis. El juego no tiene tampoco mucha ciencia. Hemos completado la misión esta. Nos da un equipamiento nuevo. Hoy en el juego no tiene mucho más. Sería seguir completando las misiones. Seguir mejorando a los personajes. Mejorar las habilidades. Seguir completando las Dungeons. Para conseguir nuevos personajes. Mejorarlos. Tal y cual. Y no tiene mucha más cosa. Pues nada más. Ahí se queda. Nos vemos chavales.